Al tanganillo madre, que al tanganillo, que una pulga saltando rompe un lebrillo, que rompe un lebrillo, que rompe un lebrillo. Eso es mentira niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira Que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía Santo Domingo, Domingo Santo Llévame al cielo, bajo tu manto Santo Domingo, Domingo Santo Llévame al cielo, bajo tu manto Si me quisiera, me casaría Gopio y cebolla, no faltaría Paloma blanca, pluma amarilla Llévame al cielo, en angarilla Paloma blanca, pluma amarilla Paloma blanca, pluma amarilla Agarilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.